Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Mi nombre es Jennifer Núñez, tengo 27 años, soy del municipio de Villa del Rosario, norte de Santander, y actualmente me encuentro cursando mi segunda carrera universitaria, Contaduría Pública, en primer semestre. Esta es mi historia de fidelidad. ¿Sabes? Hace aproximadamente seis años me encontraba en una situación económica muy difícil. Le estaba pidiendo a Dios que me ayudara a conseguir un trabajo porque necesitaba suplir esa necesidad ya. Llorando, me arrodillé y decidí pactar con él. Le pedí que me ayudara a conseguir un empleo y que yo me iba a comprometer a ser fiel en mis diezmos y mis ofrendas teniendo el mismo porcentaje. Inmediatamente, él respondió esa oración y pude conseguir un trabajo donde no solamente cubrí esa necesidad económica, sino también tuve la oportunidad de testificar, ya que en la empresa era la única persona que no trabajaba los sábados. Duré poco tiempo en esa empresa, pero en estos seis años que he mantenido esa promesa fiel con Dios, he visto su mano en mi vida, he visto cómo Él ha llenado de bendiciones mi hogar. Hemos tenido oportunidades en las que era decidir entre dar el diezmo y ofrenda o hacer mercado y decidimos ser fieles y hemos visto cómo Dios nunca nos ha fallado. Dios abre esas puertas y ventanas de los cielos, literalmente, para derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Por eso hoy quiero hacerte una invitación a que pactes con Dios, con tus diezmos y tus ofrendas, que puedas también compartir esas bendiciones que Dios te ha dado con los demás. Que Dios te bendiga.